Ya que entraste a tu realidad, me diste pie para meterme en un viaje que hiciste, que cuentas en el libro, cuando fuiste a Francia, que vos querías visitar la tumba de Oscar Wilde. Sí, estoy muy enojado ahora, porque me han dicho que a la tumba de Oscar Wilde la han... Mirá, primero, para el que no lo leyó, yo quería visitar la tumba de Oscar Wilde por ese libro maravilloso que es el retrato de Dorian Gray, y las ideas que sobre el amor vierten él, por eso yo tomo y en el libro cito algunas de esas ideas que son deliciosas. Wilde era un hombre inteligente, irónico. ¿Qué te cambió de la primera lectura cuando eras adolescente a la posterior lectura? Bueno, por ejemplo, en la primera lectura yo no me había dado cuenta de que la primera escena de amor fuerte es entre dos hombres. Para mí hablaban de otra. Yo era chico y estaban hablando dos hombres del amor, pero estaban hablando del amor entre ellos, y yo en mi mente hablaban del amor por una tercera. Es decir, fíjate el mecanismo de represión. Se ve que tenía 12, 13 años, obviamente se empezaba a jugar mi identidad, se terminaba de afirmar, y algo quise reprimir, algo en esto de la homosexualidad no vi, no vi. Y el no ver siempre es un trabajo. Así que algo se movilizó allí en estas cuestiones que la pubertad tiene, ¿no? Y cuando lo leí de grande dije, ah, pero era entre ellos esto. Era entre los dos tipos, el amor. Mirá vos qué cosa. Y yo lo recordaba. Y esto surgió porque estaba hablando con un amigo y le dije, como viste la chica que le gustaba a Dorian Gray, y mi amigo me dijo, no, no es la chica. Es Sir Henry Watton el que le gusta. Le digo, no, es una mina. No, me dijo. Entonces fui, cada vez lo había leído de más grande. O no reprime lo mismo que yo. Entonces fui, agarré y la releí y dije, tienes razón. Y entonces me lo leí entero y digo, ¿cuánto me había cambiado el libro? Pero te decía, entonces yo quise ir y visitar Hawaii, y me encontré con una tumba, toda llena de marcas, que yo no sabía qué eran, de todos los colores. Y cuando me arrimé me di cuenta que eran besos. Que la gente de Oscar Wilde, en vez de dejarle una flor, iba, se pintaban los labios y le dejaban un beso. Que es algo maravilloso para alguien que vivió el amor como lo vivió Hawaii. Bueno, ahora la familia hizo borrar los besos de la tumba, y puso un cerco para que no volvieran a besarla. Yo no, o sea, todo lo que Hawaii hizo para ser merecedor de esos besos, ¿no? Yo eso sí se lo voy a pedir. Mirá, lo voy a dejar en mi testamento. A mí no me quiten los besos si alguna vez viene a dejarme uno. Como decís vos en el libro, todo no se puede. Es cierto, todo no se puede. Buena intervención. ¿En qué momento te dijiste vos, a vos mismo, todo no se puede? Muchas veces. Yo soy psicoanalista porque no pude ser músico. O sea, yo quería ser músico. Y en un momento, y lo intenté, y lo intenté, y lo intenté, y no se abrió la puerta como para poder vivir. En estos tiempos televisivos todo es minuto a minuto. Y el libro no funciona minuto a minuto. Y entonces, claro, pasó una semana, no era un éxito, y dije, bueno, es un fracaso. Me acuerdo que estaba charlando con mis hijos y le dije, bueno, chicos, todo no se puede. No me podía ir bien en la psicología, en la radio. Listo. Algo salió mal, no importa. Y después resultó que salió bien. Pero varias veces he tenido que decir, todo no se puede. Incluso ante angustias muy fuertes, ¿no? Digamos, ganas de ver a gente que ya no puedo ver. Y trato de recordar eso, de no apuñalarme de dolor y recordar que, bueno, todo no se puede. ¿Escribiste el requiem para tu papá? Avancé. Voy por la mitad. Cuando te vi la otra vez tenía tres movimientos nada más. Ahora voy por la mitad. Así que, con suerte, en cinco o seis años te podré traer una grabación. Bien, bien. La espero, entonces. Espero, por supuesto. En algún momento te preguntás si es posible el amor para toda la vida con la misma persona. Sí. Me lo pregunto porque, por lo general, hay una creencia de que el amor es para toda la vida. Y le llaman a eso el amor verdadero. Bueno, el amor cuando es verdadero es para toda la vida. Y yo creo que es una trampa plantearlo de ese modo. Es decir, bueno, entonces me doy cuenta que fue verdadero el día de mi muerte. Porque si una semana antes me separo, entonces no era verdadero. Entonces yo creo que lo que hay que plantear es que una relación, habría que bajarlo no a temas del amor, sino de un vínculo. El vínculo de una pareja es para toda la vida. A veces sí, a veces no. ¿Eso implica que hubo más o menos amor? No. O sea, el amor en sí mismo es una entidad abstracta. No es ni bueno, ni malo, ni eterno, ni fugaz. Son los seres humanos los que los construimos y hacemos de eso algo duradero, algo para siempre, algo que creíamos que iba a ser para siempre y no salió. Me parece que no hay que ser tan cruel como para exigirse tanta puntería, ¿no? O sea, entrar en el territorio del amor y decir, bueno, me va a durar para toda la vida. No lo sabemos, pero lo interesante de todos modos es vivirlo de un modo apasionado y de un modo sano. Y que dure, ojalá mucho, tal vez toda la vida, a lo mejor poco. Hay amores que fueron muy verdaderos y, sin embargo, se acabaron. ¿Quién puede decir a una relación, a una pareja que tuvo 20 años juntas, tienen dos chicos, porque a los 20 años las cosas cambiaron, ¿quién puede decir que esos 20 años fueran mentira? Que esa familia fue una mentira. No seamos tan crueles. No, no, listo. Fue un amor que duró hasta ahí y ahí se quebró. Bueno, aprender que el amor no es necesariamente para toda la vida, también es una puerta de entrada para poder darse una segunda oportunidad. Y un caso te responde también esa respuesta, la vieja Torrante o Ana. Ana, Ana, Ana. Es muy fuerte eso. No te lo puedo contar acá porque te juro que es un caso que si yo te lo cuento, termino llorando y haciendo un papelón. Pero yo decidí terminar, esto sí voy a decir. Decidí terminar el libro con la historia de Ana porque me di cuenta que derribando mitos, como venía este libro, que había la posibilidad de que se generara la idea de que yo no creía en el amor o de que era una especie de chiste o de ironía por los cuestionamientos, que invitan por el contrario a construir un amor sano, a no caer, no dejar todo en manos de la abstracción. Bueno, el amor lo hará, el amor todo lo podrá. No, no, soy yo el que tiene que poder, ¿no? Pero como me di cuenta que podía generar ese aroma, quise terminar el libro con una historia de amor, con una historia de amor para toda la vida, con una historia donde el amor y el deseo pudieron estar juntos. Y recordé, recordé esa historia que fue una de las más fuertes que me tocó vivir, que me tocó compartir. Y entonces quise regalarle a los lectores, que los lectores uruguayos no la conocen. Digo, a lo mejor algún lector argentino puede conocerla porque alguna vez la conté en alguna charla. Me vino a la mente, tratando de asociar cosas, una pregunta como esa. Ah, bueno, pero entonces usted, listo, no existe. Y dije, ¿cómo que no existe? A ver, y me acordé. Y me pareció que era lindo un libro que versa sobre el amor, terminarla con una hermosa historia de amor. Gabriel, ¿en qué andas ahora en Buenos Aires, afuera de la escritura? ¿Por el lado afuera de la escritura, comunicación, música, capaz que estás haciendo algo también? Sí, estoy haciendo música en un bar, en Clásica y Moderna, donde di las charlas los sábados. Los miércoles a la noche estoy haciendo un espectáculo que se llama Medianoche en Buenos Aires. Es un espectáculo, es una oratoria musical con piano y violín y un texto, una hora y media de espectáculo donde un paseante nocturno de Buenos Aires, haciendo una broma con el paseante de Medianoche en París, obviamente, un paseante nocturno se encuentra pero con figuras nuestras, más queribles para nosotros, ¿no? Se encuentra con García Lorca, se encuentra con Piazzolla, se encuentra, bueno, con algunos espectros que han tenido que ver con eso y discurren por allí algunos poemas, la historia de este caminante que está en busca, no sabemos de qué hasta el final. Y me han permitido eso en el medio, me doy también el permiso de cantar un par de canciones, junto con, ni más ni menos que con Federico Mirraji y con Teresa Castillo. Así que estoy muy, muy feliz. Viste como a veces, sabiendo decir que todo no se puede a tiempo, por ahí eso que no se podía se logra. Yo quería convocar gente y cantar y dije, bueno, no, para mí no me salió. Y ahora convoco gente y canto gracias al psicoanálisis. Gabriel, muchas gracias por estos minutos, nuevamente ha sido un placer compartir una charla y un café contigo. Bueno, lo mismo digo, es que es uno de los encuentros que más anhelo cuando te vengo a hacer cosas sobre Uruguay. Siempre está esta charla tan de café, tan amistosa. Además los analistas somos buscadores, ¿no? O encontradores de algún modo. Y como el que busca encuentra, vos buscás y me encontrás. Gracias, Gabriel. Un abrazo, amigo. Gracias. 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 Gracias.